Hoy que la suerte de aquel muerto Fue un amor de mi amigo y con tu Y hoy por aquel De un mundo de oro Dentro del pecho que viene el corazón Y por los aires, tierra que guía Por fin y fin, adiós No hay señalos Buenos años y olvidan En cada uno de los cuales pasamos No sé, tú, no te preocupes Quiero que seas, quiero que Se van las perras No hay señalos 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 No hay señalos